Hola muchachos, ¿cómo están? En esta oportunidad les quiero explicar sobre la administración de este antipiréctico que tanto está dando de qué hablar, que es el metamisol en niños, ¿sí? Recordemos que el metamisol pertenece al grupo de los AINES y vienen presentaciones de tabletas, de gotas, de jarabe y de ampolla, ¿ok? Y la ampolla viene en presentaciones de un gramo en dos ml. En esta oportunidad les voy a presentar la de los bebés, digamos el bebé porque viene en jarabes o en gotitas. Y es la que vamos a conseguir en muchas instituciones de salud. Todo siempre lo vamos a manejar bajo estricta prescripción médica. Pero, empecemos aquí con esto. Se llama metamisol. Ok, así, el metamisol. Hay dos cosas que ustedes deben tener en cuenta siempre, por favor. Si usted le diga al niño que pesa menos de 5 kilitos, no se le puede administrar. Y si el bebé tiene menos de 3 meses, tampoco. Entonces, eso de que hay que canalizarlo de una vez, porque hay que agarrar la ampolla de un gramo que viene en dos ml, hacer la transformación y administrarlo no es bueno. No es bueno. Siempre busque, según dos opiniones, pregunte. No importa, es preferible preguntar que pasar por la cantidad de negligencias que se siguen presentando, como el bebecito que le quemaron su bracito, el bebé que hizo un paro respiratorio, etc. Entonces, bueno, aquí estamos para aprender. Y en mis otros videos de dosificación pediátrica les he dado la fórmula. Yo lo hago de manera directa. Hay otros colores que hacen la regla de 3. Las 2 le va a dar la misma cantidad. Yo siento que esta es un poquito más fácil, pero bueno, está de decisión de ustedes. Entonces, los 3 primeros pasos que vamos a tener son 1, 2 y 3, ¿ok? Muy bien. Que lo primero que yo necesito es el peso del bebé. Y esto lo vamos a abreviar así, ¿ok? El segundo paso es la dosis. ¿Y quién me da esta dosis? El médico. ¿Verdad? Y el tercer paso es la presentación del fármaco. Esta presentación es la que viene en miligramos sobre ML, ¿ok? Entonces, vamos a hacerlo con el metamizor que viene en la presentación de 250 miligramos en 5 ML, ¿ok? Entonces, este metamizor, vamos a hacerlo de otro color para que el metamizor viene de 250 miligramos sobre 5 ML. ¿Me ven? ¿Me ven? Sí. Ok. Entonces, facilito, muchachos. La fórmula es la siguiente. El peso por la dosis por presentación en ML y todo esto, todo esto sobre la presentación en miligramos. ¿Sí? Recuerden que miligramos es el medicamento, el concentrado, el principio activo, los miligramos, 250 miligramos de metamizor. En cuanto viene en ML, entonces, 250 miligramos de ese medicamento. En cuanto viene en ML, hay muchísimos colegas, incluso, imagínense los estudiantes que no saben esta diferencia, ¿ok? Muy bien. Entonces, facilito, muchachos. Vamos a resolverlo. Voy a que me quede un poquito mejor así. Ok. Vamos a resolverlo. Dice. Entonces, dice la operación que el bebecito pesa 8 kilitos, ¿sí? Vamos a hacerlo con un niño que nos está pesando 8 kilitos. Muy bien. 8 kilos pesa al niño. Ah, el doctor está indicando que administrar entre 10, de 10 a 15 miligramos. El doctor está diciendo de 10 a 15 miligramos cada 8 horas, ¿sí? Ok. Ah, y la presentación de miligramos ML que ya la tenemos aquí. Entonces, vámonos con la fórmula. Ya tenemos los tres pasos. Vámonos con la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Peso, que son 8 kilitos. 8 kilitos. ¿Qué más dice la fórmula? Por la dosis. ¿Cuánto está mandando el doctor? 10 a 15 miligramos. 10 miligramos. Vamos a tomar 10 miligramos. Por. Perdón, aquí. Por la presentación en ML. Vamos a buscar metamisol. ¿Cuándo trae metamisol? 5 ML. Presentación en ML, muchachos. ML. Ok. Todo esto sobre, ¿qué dice la fórmula? Presentación en miligramos. ¿Y cuántos miligramos trae el metamisol? 250 miligramos. 8 por 10 por 5 me da 400, ¿sí? Esto es igual a 400. 400 que ML, porque miligramos con miligramos se va. Sobre 250. Entonces, 400 entre 250 me da 1.6. 1.6 que ML, que es lo que va a tomar el bebé cada 8 horas vía oral. Eso es todo. Es recontra sencillito. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Por qué? ¿Cómo vamos a hacer? Porque necesitamos sacar la medida. Buscamos una jeringuita. Una jeringuita. Esta es de 5. Y vamos a sacar, me está diciendo que 1.6. Ok. Aquí está la jeringa, muchachos. ¿Sí? Y aquí está el número 1. Entre el 1 y el 2 está la mitad, ¿verdad? Bueno, a esa rayita nos vamos a parar y luego una rayita más, porque sería 1.5 más una rayita, 1.6. Usted va calculando, lo cierto es que a mí se me parece más fácil con una jeringuita. Sería así aproximadamente, ya va un momentito. Sería así lo que le vamos a administrar al bebé, así. Entonces, me parece muchísimo más fácil y crinamos al bebé y hay bebés que sí colaboran, hay otros que no. De todas maneras, aquí les dejo esta fórmula, esta operación y lo voy a ir haciendo así, también con los antibióticos. Cuando le administran cestriazones, recuerden que el cestriazón viene de un gramo. Un gramo es igual a mil miligramos. Tenemos que transformarlo, muchachos. Y de ahí empezar a hacer la fórmula para poder sacar la dosis exacta que el doctor nos está pidiendo. Ahí les dejo, chao.